Muy buen día, junto con mi colega la ingeniera Sandra Milena Rincón Rocancio, presentamos este artículo para el Congreso Internacional de Logística y Cadena de Zunistro. El artículo tiene que ver con dos habilitadores de la logística verde, son la digitalización y la colaboración, y en particular consideramos un caso de estudio de una empresa del sector transporte en Latinoamérica. La presentación tiene cuatro fases, la primera tiene que ver con una introducción, hablaré además sobre la descarbonización logística, la metodología utilizada para la investigación, los resultados o algunos de los resultados importantes y las conclusiones. En principio, habrá que decir que la reducción de emisiones contaminantes o reducciones de carbono es un tema relevante y crucial, fundamentalmente por su impacto en el cambio climático, pero además es uno de los, este sector de transporte es uno de los más retadores por su asociación con el uso de combustibles fósiles. En ese sentido, pues solamente para dar un dato, resulta que entre las emisiones de carbono asociadas a la logística, por supuesto, son de entre 80 y 90% del sector transporte, es decir, el transporte de carga tiene ese rango de emisiones. Por otro lado, resulta que el bióxido de carbono emitido a la atmósfera asociado al transporte, pues es del 24% a nivel mundial y en América Latina del 41% tan solo en 2019. Obviamente, esto se ha buscado, se ha tratado de buscar la reducción de esas emisiones y a eso se le ha llamado descarbonización logística. La descarbonización logística tiene diferentes marcos. Uno de esos marcos, digamos, con los cuales se operacionaliza la descarbonización se definió como logística verde. La logística verde fundamentalmente tiene, digamos, prácticas asociadas a qué? Al uso de modos de transporte más amigables con el medio ambiente, al desarrollo de vehículos de la misma naturaleza, al uso de esos vehículos, a la optimización de las rutas y trayectorias de los vehículos y además al uso eficiente de los combustibles. En general, en eso se engloba la logística verde. Ahora, la implementación de la logística verde es un reto, tiene muchas barreras y funda, y particularmente, Schreiber, Zhang y Ali en el 2022 identificaron 21 habilitadores críticos. Esos 21 habilitadores los categorizaron en tres factores, en tres tipos de factores. Son ambientales, económicos y sociales. Es decir, para poder impulsar la logística verde necesitamos o requerimos estos habilitadores, que son elementos esenciales dentro de las organizaciones para tener una visión mucho más amplia y además implementarla de manera efectiva. Pero además, la logística verde tiene habilitadores que se mueven en dos planos de decisión, uno táctico y otro estratégico. Es decir, dentro de las organizaciones hay decisiones de orden táctico y orden estratégico que deben tomarse para hacer esta implementación de la logística verde. Dos, los habilitadores son factores críticos, digamos, de éxito, y dos sobre los cuales este trabajo se enfocó. Uno, el primero, es sobre la digitalización. La digitalización implica, por supuesto, la calidad de la información y hace uso de la tecnología para mejorar la visibilidad, el monitoreo, el control, etc. Entre esa tecnología, pues, está la computadora, la nube, los sensores, en este caso en particular, la analítica de datos e incluso lo que se llama como internet de las cosas. Por otro lado, también está la colaboración. La colaboración es otro de estos habilitadores importantes y estos habilitadores, este habilitador en particular, tiene que ver con esta relación de confiabilidad entre los diferentes eslabones de la cadena de suministro. Es decir, entre clientes, proveedores, competidores. Obviamente, la cadena de suministro por sí misma es colaborativa, pero implica además una serie de elementos, digamos, de criterios de colaboración. La pregunta de investigación sobre la cual versó este artículo y este trabajo fue fundamentalmente cómo es que la digitalización y la colaboración benefician la implementación de la logística verde. Un poco el entrar en el tema de qué se debe hacer y qué se hace dentro de las organizaciones para hacer esta implementación. La metodología que se utilizó estuvo basada en el caso de estudio. Es decir, el caso de estudio, en principio, fue una... Se consideró como a una empresa multinacional que manufactura y vende productos de tal sector automáticamente. Esta empresa, caso de estudio, tiene infraestructura en seis países a lo largo de Latinoamérica. No tiene una fruta propia, por lo cual lo que hace es contratar o subcontratar servicios de transporte. Y además, para hacer el estudio, se echó mano de la información, se obtuvo información histórica de los embarques y de las operaciones logísticas. Las operaciones logísticas realizadas en esta empresa se caracterizaron. Es decir, se consideraron algunos atributos relevantes para poder después impulsar esta implementación. El caso de estudio como metodología considera a un objeto de investigación del cual se desprenden hallazgos, insights. En este caso, la empresa caso de estudio fue este objeto de investigación. Esta metodología está basada en el aprender haciendo. Es decir, en esta relación entre pensar y la conexión con la experiencia, que depende muchísimo del contexto. Es decir, depende de cómo se realice y en qué circunstancias se realicen las investigaciones. Pero además, pues tiene también sus restricciones. Y una de ellas tiene que ver con la aplicabilidad en más de un caso y también con la validez teórica de los resultados o de los hallazgos. Por lo cual, pues siempre se recomienda que se desarrollen otro tipo u otros casos de la misma naturaleza para encontrar patrones que puedan ser consistentes. Los resultados de la investigación. Bueno, la compañía, lo primero que se hizo fue caracterizar, digamos, la red logística de la compañía. Esta red logística está constituida por cinco almacenes y siete centros de distribución regionales que distribuyen los productos a siete mil puntos de venta. Es decir, como observan en la figura, pues tenemos una red logística bastante amplia. Lo relevante de esta red es que entre los nodos, los diferentes nodos, los transportes, el transporte que se utiliza es de diferente naturaleza, de diferente capacidad, de diferentes capacidades, de diferentes cantidades de emisiones emitidas. Eso hace difícil el propio monitoreo de las emisiones dada esta diversidad de modos de transporte. La compañía, como ya mencioné, pues no tiene un servicio propio de transporte. Lo que hace es contratar o contratar. Y los criterios que utiliza para contratar, bueno, en principio son costos, también disponibilidad del equipo, la calidad, los acuerdos de servicios que tiene firmados con las empresas y obviamente protocolos operativos y de seguridad que cambian en relación al país donde se ubica. Además, pues fundamentalmente el transporte se hace por tierra, pero también para operaciones internacionales se hace multimodal, tierra, aire, tierra, mar y transporte perro, fundamentalmente. El transporte aéreo es más bien usado en ocasiones de urgencia. También tiene esquemas de diferente tipo de entrega, es decir, tenemos cargas consolidadas, no consolidadas, con múltiples y con muy pocas paros dentro de las rutas, etc. Eso obviamente implica muchísima diversidad, incluso problemas que tienen que ver con la contabilización o el monitoreo de las emisiones. Para tener una idea de cómo un modelo, digamos, sobre el cual basarse para llevar a cabo las actividades de de escarbonización, se desarrolló un modelo sistémico en el cual se identificó un subsistema relevante importante. Este sistema relevante importante tiene que ver, o está constituido por la red logística de la empresa, el, digamos, el subsistema operativo de planeación de la propia empresa y también todo el esquema de contratación de proveedores de esta, de la empresa. En verde, perdón, en naranja, se muestran, se señalan algunos de los elementos o factores que no están considerados dentro de la operación, digamos, de la empresa. Entre esos, pues obviamente las emisiones y algunos, digamos, entes o involucrados dentro del proceso. Eso es lo que nos llama la atención, lo que nos llamó la atención es que tenía que ver con dos aspectos que tocamos asociados a los habilitadores, es decir, la colaboración y la digitalización, porque ni las emisiones están digitalizadas o consideradas dentro de los procesos de operativos, ni hay un esquema de colaboración que pudiera ser favorable para la empresa. Este proceso de implantación de logística verde estuvo enmarcado en un plan táctico de dos años, fundamentalmente centrado, ubicado en México. Este plan tuvo o tiene dos grandes metas. La primera que tiene que ver con la reducción de la intensidad en las emisiones logísticas y la otra que tiene que ver con las emisiones logísticas por tonelada vendida. Aquí se dan estos parámetros para tener referencia de hacia dónde ir respecto a la descarbonización y a la logística verde. Cuatro grandes resultados de analizar estos habilitadores. Primero, es necesaria una línea base de emisiones, es decir, emisiones hay que, implica entonces que debemos saber de dónde partir para después conocer si hay mejoras, si se está reduciendo la cantidad que se está previendo o que se preveía. Y esto, además, bueno, esta meta implica identificar fuentes de datos, colectar y estructurarlos, hacer en principio un modelo de cálculo ajustado a las necesidades y disponibilidad de información de la compañía. Una segunda actividad es la integrar como variable a las emisiones dentro de los software de modelaje de la red logística. Esto implica, además, pues, revisar las trayectorias, las rutas, los esquemas de distribución que tiene la empresa. La tercera actividad tiene, además, que ver con integrar como variable a los sistemas que permiten la planeación operativa del transporte y, fundamentalmente, incluir el cálculo del carbono dentro de los sistemas ERP y, en principio, dentro del sistema integral de la gestión de transporte en la empresa. Y, finalmente, una cuarta actividad tendría que ver con, o tiene que ver con, la inclusión o la incorporación al programa de transporte limpio en México, que, por supuesto, daría cabida o da cabida a la información sobre eficiencia energética de otros proveedores de transporte, de contactos de interés y, además, de potenciales socios. Finalmente, pues, las conclusiones son relevantes en términos de que señalan la importancia de estos habilitadores. Primero, la digitalización de las operaciones logísticas es fundamental. Implica el análisis de datos en tiempo real y, además, en la gestión del sistema de transporte. La colaboración es relevante en términos del conocimiento y de las soluciones innovadoras que se puedan desarrollar. Pero los resultados en general y los hallazgos en general, además, pueden ser referencia para otras empresas que quieran tener o que tengan objetivos similares, que, por supuesto, tendrá que serlo en el corto, mediano o largo plazo. Y, finalmente, la colaboración, las prácticas de logística verde con proveedores y clientes, pues, tienen impactos más allá de la propia descarbonización. Por supuesto, esa es la primera, pero, además, implica ahorros de inversiones y, además, la construcción de una reputación importante para la imagen de la empresa. Muy bien, agradezco muchísimo su interés y nos vemos en el próximo siglo.